Esta noche, múltiples individuos, un tema y muchas opiniones, soy Abnas y este es el Club de la Opinión. Hoy nos acompaña Blader Black, bajista de la banda Lowriders, Jotun, gamer profesional, Poison, experto en casi cualquier cosa, TZ, poderoso streamer. El tema de hoy, el tiempo. ¿Y cómo se produce el tiempo? En realidad es por la acumulación de recuerdos, ¿sabes? Sí, de hecho es algo muy extraño porque lo que te da la percepción del tiempo como tal, como la conciencia con respecto a este concepto abstracto de, vaya, precisamente como el darle un sentido a la abstracción, es la conciencia en sí. Un objeto que no es consciente, como que va a influir en el espacio, pero no va a percibir el tiempo, precisamente. No sé, es algo muy extraño. Y es que, por ejemplo, esta conciencia de la que hablas es la que acomoda estos recuerdos y los organiza en una secuencia. Y les da un sentido. Ajá. Entonces, el sentido que les das es justamente el de temporalidad, porque en realidad, podrías decir, no, pues el tiempo se mide, no sé, por el amanecer y el anochecer, pero en realidad ese fenómeno no es temporal, sino es físico. O sea, son interacciones que hacen los cuerpos en el espacio, ¿no? O sea, es la traslación de la Tierra, la rotación y todo. Claro, 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 es un fenómeno físico, no temporal. O sea, son entes interactuando entre ellos, pero el tiempo justamente lo produce nuestra mente. Con los fenómenos que... Lo percibe, lo interpreta. Sí, sí. Bueno, pero ya lo tenemos tan arraigado en nuestra concepción que, te puedes decir, lo creamos, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió dividir el día en 24 horas, una hora en 60 minutos y un minuto en 60 segundos? Pues a la humanidad, ¿no? O sea, creamos el tiempo. Pues sí, y bueno, eso fue con base en, pues vaya, cómo interactuaban entre sí los astros. Pero realmente, pues el concepto como tal, de los días y de los meses y de los años, pues bueno, va a ser distinto a la forma en la que interactúa dependiendo de qué astro sea. Ahora, técnicamente, un día se refiere al... Al menos aquí, en nuestro planeta, se aplica de acuerdo al periodo de tiempo en el que el movimiento de rotación se completa. Ahora, técnicamente, esto para otros astros va a ser distinto porque, pues un día no va a ser 24 horas en cualquier... en cualquier planeta. Y técnicamente, no sé si ese concepto de día solo se aplica para el planeta Tierra, pero... Vaya, el tiempo que le toma dar el movimiento de rotación en otros planetas, pues va a ser distinto. Y ni siquiera tiene por qué encajar en lo mismo de las horas, de los minutos, de los segundos, o de como sea. Claro, o sea, nosotros acomodamos estos fenómenos físicos y les damos un centro, como ya dijeron anteriormente. Comodamos estos fenómenos físicos y les damos un centro, como ya dijeron anteriormente, con nuestra percepción. O sea, los recuerdos de... Ah, recuerdo que esto ya había pasado antes, ¿no? Y esto va a pasar. Entonces, tal vez... Esto vuelva a suceder, ¿no? También te da como la pauta para tratar de... O sea, encuentras un patrón y con eso tratas de deducir qué es lo que pasará después. También esta parte de... De... De los recuerdos te permite... Imaginar más allá de los sucesos. O sea, de... De tratar de pensar en qué es lo que va a seguir. Y deduces, dependiendo de tus experiencias, como por ejemplo eso que decías, de los astros. En la experiencia del tipo que conoce a los astros, puede tratar de deducir qué es lo que sucederá después. Quizá. Entonces... Bueno, por ejemplo, un otro ejemplo, no sé. Vas a la escuela todos los días a las 7. Y siempre llegas temprano, ¿no? Pero entonces empiezas a ver en tu mente, ¿qué pasará si yo tarde? Entonces te empiezas a imaginar temporalmente... ¿Qué sucedería si tú cambiaras algo de tu rutina normal? O sea, ¿qué pasará si dejo de entrar a esta clase que está horrible y me voy a comer una pizza con mis amigos? No sé. No, y es que... Y es que deja todo eso. Mira, por ejemplo, vamos a poner aquí algo que me pasó a mí, ¿no? En el último cuatrimestre, en el que estuve asistiendo a la universidad a la que iba. Hubo una materia en específico con la que tuve ciertos problemas. Entonces sí, pues, mejor la doy de... Ok. Lo que sucede aquí es que el segundo, la segunda clase que tuve en esa materia, pues mi clase comenzaba a las 7. Y era la primera clase del día. Pero como llegué a 7.2, pues bueno, el profesor no me quiso dejar pasar. Y aquí es cuando se pude llegar a preguntar, bueno, o sea, que realmente si era algo que correspondiera a las 7.2, su reloj no estaba un poco adelantado, el mío no estaba un poco adelantado también, tal vez realmente eran las 7, tal vez incluso eran las 6.59, y tal vez no nos dimos cuenta. Pero bueno, su reloj marcaba las 7.2, y eso es lo que valía para él. Realmente de acuerdo a la relatividad a la que está sujeta el tiempo, como tal, y la forma en la que lo interpretaba, él hizo lo que consideraba de acuerdo a sus normas. Pero si fuera el caso de que, por ejemplo, yo hubiera tenido 6.59 en mi reloj, ¿qué tal si le digo, pero profesor, yo llegué a las 6.59? O sea, yo tenía un derecho a pasar. Y el profesor, no, pues es que yo tenía 7.2 cuando yo te vi ahí en la puerta. Y aquí, yo creo la gran pregunta es, pues, ¿quién podría potencialmente haber tenido la razón, no? O sea, ¿quién realmente contaba con la verdad absoluta en el que en ese preciso momento eran las 7 de la mañana? O sea, realmente nadie, porque realmente el tiempo como tal es algo completamente relativo, incluso dependiendo del punto en el espacio en el que estés, puede percibirse de una manera o de otra. Porque, por ejemplo, en este preciso momento, el universo se encuentra acomodado de una manera específica, ¿ok? Ok. Pero, la luz del sol, a nosotros nos tarda más de 8 minutos en llegar. Así que cualquier cosa que le ocurra al sol, no nos vamos a estar enterando sino hasta dentro de 8 minutos. Aunque, en este preciso instante, estar enterando sino hasta dentro de 8 minutos. Aunque, en este preciso instante, el sol esté de cierta manera. O sea, nada nos puede salvar de que el sol explote y... Una aliquilación. Ajá. De que de la nada el sol explote y nosotros 8 minutos después ya... Nos enteramos de que nos estamos muñendo. Exacto. A mí, ¿sabes lo que me da? Bueno, o sea, lo que me da mucha curiosidad con el tiempo es el, como le llaman el... De cada persona que tiene su... ¿Cómo se dice? Su reloj que... Su reloj interno. Es que no recuerdo la palabra. Reloj analógico, creo que era la palabra. O sea, que cada uno mide el tiempo conforme a su percepción, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo le falta el interno? Ajá, porque cuando yo iba a la secundaria, bueno, me despertaba aquí a las 5 y media, 6. Pero yo no necesitaba de un despertador porque, aunque estaba perdidamente dormido, de un segundo a otro ya me despertaba y era justamente la hora, ¿sabes? Para despertarme. Entonces es lo que también como... Ya tenemos tan bien medido el tiempo que nuestra percepción ya crea como un... No sé, como un... Desde nuestra percepción crea como una... No sé cómo decirlo. O sea, como... Tú ya sabes en qué momento es tal... Ah, no, no. Tú ya sabes en qué momento es tal hora o tal momento del día, ¿sabes? O sea, ya no... Ya hay momentos o gente que ya no necesita en ciertas ocasiones ver el reloj para saber qué hora es o qué día es o en qué es lo que está pasando, ¿sabes? Eso sí también se hace muy curioso. Oye, qué momento ir al baño. Exacto. Si nunca he conocido gente que siempre va al baño a cierta hora. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y se me hace muy... Bueno, se está... Porque luego el CIE me ha pasado y les pregunto, Oye, pero te da... Literalmente te da... Te dan ganas de ir al baño en ese tiempo. ¿Y qué pasa si te da ganas de hacer del baño un momento antes? Unos minutos antes. Y siempre dicen, no, es que siempre es a la misma hora. Entonces yo me pregunto aquí, ¿y qué tal si esa persona en ese día tiene diarrea? ¿Que se va a esperar a qué hora para ir al baño? Pues ahora sí que su cuerpo decide a qué hora ir al baño. Pero pues si es a la misma hora... Se aguanta media hora para ir al baño. Sí, aparte él decidió comerse aquello que le dio la diarrea, ¿eh? Aparte de todo. Todo son decisiones, como decía el... Tal vez... Así es. Tal vez si hubiera decidido comérselo unas horas antes, a la hora de comérselo no hubiera estado podrido y no hubiera diarrea. Hubiera decidido comerse un yogurcito. Eso nunca traiciona a nadie. Eso, imagínate. No sé. ¿Cómo, cómo, cómo... No, bueno, o sea... Imagínate esta de... Que estamos hablando del tiempo, imagínate... En... No sé. Si retosidéramos en el tiempo, en... No sé. En una hora... En una era medieval. ¿Cómo, cómo, cómo hubiera pensado... ¿Cómo sería la procesión del tiempo de esa gente en ese entonces? Uy, qué pregunta tan difícil. Sí, o sea... Imagínate cómo, cómo sería la gente si... Que yo recuerdo que en esa... Esa, esa, esa gente se activaba justo a la hora que salía el sol. ¿Sabes, no? Para hacer sus cosas, pero... Sí, como los gallos. Ajá. Me da, me da, me da curiosidad porque... Esa gente tendrá, tendrá en ese momento la percepción de... No, es que ya me desperté porque faltan, no sé, momentos. Tendrá en ese momento la percepción de... No, es que ya me desperté porque faltan, no sé, momentos. Para que salga el sol y empiece a hacer mis deberes. O sea, eso sí sería muy... No sé, muy raro, ¿no? Cómo percibía en ese tiempo el... Ahora sí, ¿cómo percibía en ese tiempo el tiempo? ¿Sabes? Pues que yo sepa... Ajá, si ya van justo, como dices, de las horas de... Pues del día, ¿no? Bueno, pero igual dependía del año. Como ahorita estamos en diciembre, pues que ya anochece, no sé, son las seis y media y ya es de noche. Entonces, a esa hora, para ellos terminaba el día, o sea, ya empezaba su noche y se iban a dormir. Imagínate dormirte a las seis. Sí, sí, sí. Obviamente ellos no dormían tantas horas. Entonces había ciertas horas en la madrugada, que es conocido como el tiempo de vigilia, que ellos hacían varias cosas. Ajá. O sea, no se echaban toda la noche dormidos. O sea, como que... O sea, pero eso era... O sea, me refiero, que esos dormían, se despertaban a hacer lo que dices y se volvían a dormir. Ajá, porque imagínate, o sea, no hay electricidad. Pero tampoco es como que todo el mundo tuviera acceso a velas o a cosas así. Porque si prendes una vela no te dura tanto. Se consume muy rápido. Entonces tenías que también estar como consciente de en qué ocupar tu luz nocturna. Sí, o sea, en qué ocupar tus velitas, ¿no? Sí, tus velitas. Así que imagínate tantas noches, digo, tantas horas en la noche. O sea, ¿tú como sujeto qué harías con ese tiempo, con esas horas nocturnas? Mira, si pusiéramos un escenario en ese tiempo de nosotros, honestamente no creo que haya muchas opciones que hacer. Más que, por lo que he visto, lo único... Bueno, de unas cosas que hacían era leer, ¿no? Más que nada en la noche. Los que sabían leer. Los que sabían leer, exacto. La gran mayoría no sabían leer. O sea, si no sabían leer, ¿entonces qué hacías? ¿Qué puedes hacer? Esa es la cosa. ¿Es la luna? Esa es la cosa. No sé. Ajá, ¿y las noches sin luna? O sea, ¿qué hacía la gente en el tiempo? Porque si supongamos que era una época del año donde estaba, no sé, como dices, que anochecía muy pronto. El William Wallace. Pues la gente que no sabía leer en qué se entretenía mientras, no sé, mientras ellos percibían la hora de dormir, ¿sabes? O le daba sueño, no sé. Aparte de leer, ¿qué se podía hacer? De seis a seis de la mañana que amanece, o sea, son doce horas. La pregunta es, ¿qué hacía alguien con insomnio? ¿Crees que existía el insomnio en esos tiempos? Yo digo que no. No creo, porque estaban tan ocupados. Estaban tan ocupados haciendo un montón de cosas que creo que sí... O sea, me refiero a que como tenían tanto trabajo. Haciendo un montón de cosas que creo que sí... O sea, me refiero a que como tenían tanto trabajo en ese tiempo, que no había cosas para distraerse, pues yo creo que ni siquiera... O sea, era muy raro que padecías insomnio en ese tiempo, ¿no? No, y es que, fíjate, aquí está lo peor de todo. Ahorita ustedes están tomando en cuenta nada más como, pues, en los países más cercanos al Ecuador. Tienen que ver que los países más cercanos a los polos, dependiendo de la época del año, están casi, casi todo el día con osculinado, todo el año, y con luz. O sea, hay países, y obviamente no va a ser como de... Ah, pues ahorita en esta época del año hay pura luz. Me voy a quedar despierto todo el día medio año. Haciendo... 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 Gracias por ver el video.